Miren, señor, no te molestes, vaya ahorita, voy a ver el chavo. ¿Qué pasó, Chila? Se murió, Chila. Sí, se murió, mi tía. Yo no me iba a escribir a ver ayer, pero ya no me dio tiempo, la sacaron, pero ya no aguantó. Una noche, me solo llegué y me dijo mi mamá que ya no aguantaba, dijo, pero rápido, no aguantó nada. Ay, mis condolencias, ahí sí que mis condolencias para la familia. Y, pues, es duro perder a un ser querido, pues, imagínate, pues, a un tío, una tía, ¿verdad? Lo que formamos, una familia, sí, sí, es cierto de que todo, pues, se acaba en la vida, pero así dejan un vacío en los corazones lo que quedamos, ¿verdad? Lo que quiera, no, uno va para ese rumbo todito, sea quien sea. Es duro, es duro, va a perder a un familiar, a un madre que se portó buena onda. Buena onda, también, un buen asiento, está donde también. ¿Y eso, papá? ¿Era hermana de tu mamá o qué? Sí, esa hermana de mi mamá. No aguantó nada, no, no duró nada. Hace poquito se acabó enfermar y, como dijeron que ya estaba buena, la sacaron, pero ya no, anoche la sacaron, mi mamá que ya no aguantó ahorita. Anoche ya no me dio tiempo ir a mí, como, tengo que cuidar a la nena, anoche ya no me dio tiempo ir a ver cómo la sacaron hace cuinta, el que la sacaron, no me aguantó. Está duro ese. Muchachila. Ya no lo he visto, ya el mío. Joder, que duele, duele eso, pues. O sea, ya no podía ver que mi nena estaba mala porque ella se ponía a ver qué le daba, a ver, a ayudarme ahí. ¿Qué le gana? Cuando tenés una tía que de verdad... Sí, mucha, ¿qué le gana? Así, sin chazaca. Alguna familia, lo más hermoso es de que podemos tener acá en el mundo, igual, pero igual, aunque uno no quisiera, pero sí. Llega a un punto donde ya no, ¿verdad? Así que... Así como chica, pues, ella sabe muy bien cómo se portó su vida. Y por eso... Y además, pues, en familia de uno también va así, por menos, con chiles. Sí. Es igual a la hora de mi familia, pues, ahí tienen que por la calidad y tienen que no, porque entre la familia es bueno que hay malos también. Imagínate que, así como dijo Chila, va, de que su tía, bueno, en todo le ayudaba, cuando la nena estaba mala, dice, pues, y ella miraba que le daban de remedio porque se recuperaba también, pues. Ya que así se portó... Sí, buena onda. También, pues. Ay, Dios mío. Nos ayudó cuando Ana necesitaba chiles por su mente. Y ya imagino ya el dolor lo que sienten en nuestra familia. Sí, 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 era bien rico que era su amor. Bueno, conocí a ti, cara. Sí, 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 él llegaba a la casa. Esa señora como platica. Sí. Sí, 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 vamos a ir a su casa y vamos a ir a traer flores. Como él tiene sembradas bonitas flores, vamos a ir a pedir y nos da una buena calidad. Ahí sí que fuerza, Chila. Y desde allá del grupo te... Te damos las condolencias. Sí, hombre. Cuesta, pero ahí sí que... Ya se fue, ni modo, ya se fue a descansar. No a descansar directamente, sino que todavía tenemos que ir a pagar los frijolitos que hemos comido. Sí, sí, era. ¿Verdad? Entonces, quiera, no. Todo se apaga en la vida. Mucho de lo que queda es eso, que hay que tener resignación también, toda la familia. Ajá. La tía, la Chila, llegaba a la casa. Llegaba. Llegaba a visitar a mi mamá. Sí, me imagino lo que se siente, Chila, porque no es una tía que le da de todo y se encariñó, Chila, con ella, nada. Yo creo que se siente, Chila. Sí, incluso ahorita no sabía, no, hasta cuando vi la llamada, cuando empecé a escuchar que está llenando la Chila, le dije yo, ¿qué es lo que me pasó? Chafurriando, estábamos ahí tranquilos. Echándonos el agua, incluso ya está el jumbo, me lo saca, saca. Allá, está el campito, miren, estábamos, tomando un refresco. ¿Qué es lo que le damos la noticia a alguno? Así como le pasó la vez pasada a Mateo, cuando mi mamá falleció, Mateo estaba trabajando en la bananera, recibió la llamada y hasta yo también recibí la llamada. Entonces el trabajo nada me importó. Yo ya iba terminando mi día y le dije al caporal, échame la mano, fíjate que pasó esto, vos, pero espérate una hora, es que falta todavía. No hombre, échame la mano, yo me voy a ir, tomo si me pagas o no me pagas mi día, yo me voy, le dije yo, agarré mi mochila, dejé mi escalera ahí, trabajo, con todo y la cinta se quedaron en la escalera, porque es prohibido dejar material, lo dejé encima, todo, me vine a la chingada. Y así pasó y cuando yo vine al punto, ya mi mamá ya no estaba, Mateo cuando ya vino, ya no estaba también. Entonces, quiera no, una llamada a veces de sorpresa lo agarro. Sí, es cierto. Pero es bueno que le avisen a uno, porque imagínate que si no hubiera sabido nada a Chile, peor todavía, entonces es bueno de que lo sabe antes. Y va la otra que le llamó, creo que estaba esperando también. Es la mamá. Esto es su hermana, de la que falleció. Sí, sí. Va. mi abuelita y con ella vivía ella le daba la comida ¿sabes qué va a hacer? pues tu abuelita vivía con el que falleció ahí vivimos ella no quería nada mi mamá me dijo que fueran y perdieran ya hace un instante fue en medio tiempo si pues lo que tiene que ser chile es irse a la casa ahorita pues no importa dejemos los pendientes lo que estaba vaya a su casa a ver que en algo le ayude a usted allá también porque a veces necesitan para hacer café o algo porque ya o a prepararlo donde se va a poner el cuerpo todo eso porque quieran no en la casa murió creo yo si no estoy mal ya me imagino la familia ahorita llorando no solo que mi primo está malo los riñones también hijo de hijo de está duro está duro está duro está duro estoy en la noticia así vamos mi Dios que le hacemos la vida nosotros lo traemos flechado imagínate que te van a llegar a todos hoy se van a reunir todos los unidades vamos a estar aquí si va a chile entonces si pues que vaya a dejar uno de los muchachos aquí porque en este caso si es emergencia pues que que vaya a la casa a ver que en algo se ayudan allá así que el grupo pues les deseamos sinceramente condolencia va si la verdad es su tía y donde lo encuentra uno siempre platica y no es una señora enojada nada yo la conozco si es duro mira hay que ser duro quiero no pues su familia pues se siente yo he vivido varias casas una vez en la barnera me tocó también llorar con uno que si era más que mi como mi hermano si cabal recibió la llamada también de que se le ha vuelto la mamá imagina la mamá quiere gana mucha gana si si ya imagino la mamá también si debería ser tu mamá te estaba enmayando no es que no es no 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 es duro muchachos es duro esto pero bueno es sorpresa que nos agarraron si papu chila papu chila ya se fue usted es allá miren ahí si que pues se acaban acá en horas de la refacción le llamaron y estábamos y estábamos bromeando todo tranquilo como no nos imaginamos la mamá de chila ya di ya di ya di tomó su agua ya di tomó su agua porque incluso ese vaso que estaba atrás es de él el que está ahí es va es de chila ya di lo tomó el vaso que está ahí bueno bueno esto así es la vida solo la tenemos prestada y pues hasta donde llegamos solo dios lo sabe va así que pues más sentido para la familia de Cecilia entonces nos vemos hasta la próxima amigos